Líneas de crédito para productores del campo a través del Banco Agrario y Finagro. A través de una expoferia se ofertaron los productos. La línea especial de crédito LEG, que es para todos los créditos enmarcados para maquinaria y equipos, tenemos tasa subsidiada, estamos hablando de tasas del .55 y .65, lo cual lo hace muy accesible a todos los productores y lo que buscamos es que el campo progrese y que tenga un mayor desarrollo. Los montos en créditos y la tasa que corresponda depende de un estudio financiero. Pequeños productores, aquellas personas que sus activos, incluidos los de su cónyuge, no superan los 235 millones de pesos. De ahí en adelante los denominamos medianos productores. El programa Toda Máquina, como su nombre lo indica, los productores pueden adquirir toda la maquinaria que requieran en su proceso, en su actividad agropecuaria y igualmente la infraestructura que se requiera, un establo, jaulas para producción de avícola, bueno, apícola y cualquier actividad del sector agropecuario y toda la cadena de producción, transformación y comercialización pueden acceder a estos programas.